9 de mayo, en la explanada de la agencia municipal, el subcomité DIF, en coordinación con la agencia municipal de Puerto Escondido, festejaron el día de las madres, donde se presentó un show de comedia donde se imitó a Jenny Rivera y a Gloria Trevi, además de rifar regalos entre las mamás que asistieron al evento. Veamos. El boleto 989. 900 es la afortunada mamacita. Felicidades. A ver, antes que nada quiero hacer un reconocimiento especial a todas las madrecitas que nos acompañan en la mesa del presidio, la experiencia, la sabiduría de cada una de ustedes, nos da la pauta para continuar esforzándonos en cada una de nuestras actividades. Pues después de este gran reconocimiento a todas estas señoras, yo quiero agradecer a cada una de las mujeres que se encuentran esta tarde con nosotros. El valor, la distinción que como mujeres tenemos para poder dar vida, nos hace merecedoras de una gran felicitación. Las mujeres tenemos la virtud y el derecho invencible de dar vida. Y a partir de que sentimos la vida en nuestro vientre, nuestra panorama de la vida cambia. Ya no somos para nosotras. ¿Para quiénes somos? Para nuestros hijos. Efectivamente. Para ellos vivimos, por ellos trabajamos, por ellos nos levantamos cada mañana. Cada mañana, cada mañana le damos gracias a Dios por la salud para poder continuar viendo crecer, aconsejando, cuidando, protegiendo a nuestros hijos. Es un verdadero honor poder sentir la vida. Y este día festejamos esa dicha, la dicha de ser madres. Cada una de nosotras, cada una de nosotras, contarnos con las palabras precisas, para cuando nuestros hijos están tristes, cuando están mal en la escuela, los apoyamos, cuando están enfermos, nos desvelamos con ellos. Estamos para servirnos. Y antes de tener hijos, nos pueden dar las tres de la tarde durmiendo. Pero que tal en cuanto nacen, nos olvidamos de dormir esta tarde, ¿verdad? Porque ya vivimos para alguien más. Agradezco, pues, su presencia esta tarde. Reconozco el valor de cada una de ustedes. Y queremos continuar trabajando para ustedes. Queremos esforzarnos cada día más. Me agrada verlas, me agrada sentirlas, me agrada estar entre ustedes. Quiero que todas nos demos un fuerte y muy tenuroso aplauso por la vida misma. Agradezco a Dios por la vida de ustedes. Felicidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡MENOS ARRIVAS! ¡MENOS ARRIVAS! ¡Gracias!